¿Qué es el Instituto de Estadística y Censos? Nuestro país necesita estadísticas creíbles, transparentes y realmente serias. El Instituto de Estadística y Censos hasta 2006 fue uno de los mejores de América Latina y referente de muchos de los indicadores que diría que ya existieron en América Latina en varios de los temas específicos de producción de estadísticas. Lamentablemente hoy estamos, no solo no hemos avanzado, sino que estamos 40 años para atrás. ¿Por qué es importante tener un Instituto de Estadística oficial creíble? Bueno, para la toma de decisiones no solo de los privados, sino que también de los públicos. Y a veces no gusta al gobierno de turno porque los indicadores son una forma, aunque no es el objetivo de los institutos de estadística, de monitorear la gestión. Es decir, si sube la inflación o baja la pobreza o sube el empleo o baja el desempleo. Son indicadores que van monitoreando la gestión del gobierno que esté. Por eso es importante, es lo único que puede tener los recursos técnicos, humanos y en todo sentido para poder hacer la construcción y elaboración de indicadores. La desaparición de estos 8 años de estadística pública creíble, y por qué digo creíble, porque algunas pueden haber estado manipuladas desde el 2007 como el índice de precios al consumidor. Podríamos creer que en el cambio de gestión, con la salida del Secretario de Comercio Interior en diciembre del 2013, todo cambió, pero todo cambió para no cambiar, porque las autoridades del INDEC siguen siendo las mismas, la intervención está intacta. Y lo cierto es que han desmantelado absolutamente de indicadores y de técnicos al INDEC. Aún adentro del INDEC, con buena voluntad de hacer buenos indicadores, falta idoneidad técnica. Entonces es una perversa combinación de manipulación, de falta de calidad y de torpeza técnica que esperemos que la próxima gestión pueda empezar una institución de cero, de cero y con un camino hacia la transparencia y la credibilidad que sea realmente contundente. Si esto no ocurre, el camino va a ser el mismo que venimos teniendo desde hace ocho años.